Sí, 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 tengo que seguir taxeando, sí, claro, más billete, más billete, pero, pero, Juanita, 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 no te adelanto, pues, un poquito, que sea un besito, no, no, sí, sí, ahorita salgo a chamar, ahorita salgo a chambear, Juanita, sí, sí, ya, ya toqué. Bueno, qué bien, descansado, perfecto, ahora sí, a chambear, compadre, a puer. Uy, ¿esto? Pepe, hermano, llegaste de madrugada. Pepe, mi hermano, llegaste de madrugada totalmente hecho trapo, pero no te preocupes, salgo a hacer la ruta con Jimmy, descansa, compadre. No, pues, así no es la vaina, no, 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 ahorita de repente los alcanzo terminando la primera vuelta, sí, 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 los voy a cansar. Bueno, la ventaja que ahora tengo en el baño para mí solito. ¿Esta vaina? Compadre, ¿qué te estoy diciendo? Ya salí con Jimmy. Anda a jatear, nomás, no insistas. Qué bien me conocen, mi compadre. Eh, Juanita, sírveme rápido mis maestros y no, toque, toque, toque. Pepito, ¿qué haces acá? Este, me quedé de jate, mi compadre ha salido con Jimmy, es en la ruta. Ah, bueno, entonces déjalos que chambee. Eso sí, que no se olviden pasarnos nuestra parte. No, pues, ¿cómo voy a cobrar si chambear no sea mala, pues? Ay, ¿pero el micro es tuyo también o no? ¿Le pusiste mi nombre también o no? ¿Es lo justo? Bueno, es que sí, pero no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, así de simple. Más bien, sírveme un café bien cargado y los alcanzo en la primera vuelta, toque nomás. Ay, bueno, está bien. A ver. Si esto quieres. Quiero. A ver. ¿Ahí está? Ahí está. Ya. Ala. Herviento está bien, ¿no? Ajá. A ver. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No está tan caliente, ¿ah? No. ¿Qué pasa, Pepito? Ay. Ay, guácala. Debe ser algo que comiste ayer. ¿Qué es esta vaina? Pepe, te pasas, ¿no? Hoy no vas a chambear. Necesitas dormir. Te podrías quedar jato en plena ruta arriesgando a los pasajeros. Anda, duerme, por favor. Ay, ay, ay. Ya, compadre, tranquilo. Tampoco nos vamos a poner en ese plan, ¿no? ¿Ya ves? Déjanos a esos dos nomás chambear nuestro micro. Ah, gracias, Juanita. Gracias, gracias. Tú te vas a taxear. ¿Ah? Ay, lo siento, mi rey, pero tenemos que recuperar el día que no salió el bus. Mientras Joel chambé en su taller, yo manejo su carrito para taxear. Es un wing to wing. Ay, qué diferente se ve la calle de día, ¿no? Ah, mi primer pasajero. ¿A dónde va, ah? ¿A dónde lo llevo? Eh, Juanita, ¿qué haces acá? ¿Acá? ¿A dónde? Si no te movías ni un metro. Pero qué raro, ¿por qué no arrancó el carro? Yo no soy experta en mecánica, pero me parece que necesita la llave. Ah. La dejaste olvidada en la mesa. Ah, qué raro, yo pensé que la traía. Es más, yo pensé que ya estaba por la avenida Bancay. Seguramente lo soñaste. Eh, sí, debí sospechar cuando mi primer pasajero era un mandril. Ay, Pepito, me asustas. No puedes salir a manejar así, muerto de sueño. Eh, sí, no puede ser peligroso. Mejor descansa un toque, ¿no? ¿Qué? ¿Descansar? Sí. No, 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 toma. Aquí tienes un cafecito bien cargado. ¿Un café? ¿Un café bien cargado? Sí, con ese café vas a durar doce horas sin parar. ¿Y doce horas? No, no, no sea mala, pues tampoco, ¿no? Ay, es que tú nos probabas mi café super mega archi antipestañero. Ah, sí, a ver, una probadita. A ver. No, no, no puedo cerrar los párpados. Ay, perfecto, entonces, al aprovechar el día. Ah, sí, ya, ya. Eh, 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 regreso para almorzar. Ah, no, 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 no. Ni vengas, ah, te compras una empanadita de sol nomás. Chau, chau. A champear. ¡Muah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.